En el tema de identidades trigonométricas tenemos que mostrar muchas ecuaciones así que la sugerencia va a ser convertir todo en función de senos y cosenos hay que recordar que seno lo vamos a manejar como seno, coseno igual va a ser coseno pero tangente lo vamos a convertir o lo vamos a poner su equivalente que sería seno entre coseno cotangente que sería el inverso de tangente lo escribiríamos al revés, coseno entre seno secante que es el inverso del coseno se escribe 1 entre coseno y cosecante que es la inversa del seno se escribe como 1 entre seno esto lo tenemos que recordar, cuando me pidan demostrar alguna identidad voy a utilizar alguna de estas obviamente si la identidad lo solicita otra ecuación que tenemos que recordar es la de seno de un ángulo al cuadrado más el coseno de un ángulo al cuadrado nos da 1, obviamente esta tenemos que recordar cuando tengamos esta suma de estos términos le vamos a poner que es igual a 1 de aquí podemos relacionar otras igualdades por ejemplo si dejamos aquí seno y coseno lo pasamos para acá obtendríamos esta otra ecuación muy importante y de esta sin lugar de despejar seno despejamos coseno me quedaría igual a 1 y este seno pasaría para acá negativo también muy útil entonces cuando tengamos esto pues puedo escribir su equivalente o si tengo coseno pues puedo escribir su equivalente o viceversa en cada caso estas tres hay que recordarlas también vamos a demostrar la primera identidad y como observan de este lado tengo todas las ecuaciones que había mencionado anteriormente para que cuando las utilice aquí aprecien perfectamente de donde salieron entonces menciono aquí la sugerencia convertir todo a senos y cosenos aquí tengo seno, aquí tengo secante y aquí tengo tangente así que seno es la única que voy a dejar igual todo lo demás lo tengo que convertir a su equivalente en senos y cosenos bueno el seno está abajo, ahí lo dejo pero la tangente si observo las equivalencias de acá es la primera dice que tangente de un ángulo es igual al cociente de seno entre coseno así que en lugar de poner tangente voy a poner seno de x entre coseno de x y en lugar de poner secante dice que secante de un ángulo es 1 entre coseno así que pongo 1 entre coseno de en este caso el ángulo es x bueno de supuesto tengo que mostrar que este lado es igual a este lado aquí no se parece que sean iguales pero aquí tengo una división acá no tengo una división tengo un entero bueno el puro seno de x le voy a poner un 1 abajo siempre cuando tengas un entero le pones un 1 abajo y no alteras el valor y así se aprecia como una fracción entonces si tienes fracción y fracción vamos a aplicar lo que llamamos la ley de la tortilla que multiplica los internos y los extremos y vamos a ver que me sale aquí multiplicas coseno por seno tienes seno de x por coseno de x y 1 por seno te queda seno de x bueno y aquí tienes seno y seno abajo aquí como se está multiplicando se elimina y efectivamente aquí nada más nos queda 1 entre coseno de x que es lo que queríamos llegar que si son iguales probando esta segunda identidad tenemos seno, secante y tangente igual hay que convertir todo a senos y cosenos así que este lo voy a escribir igual pongo seno del ángulo por secante pero secante es 1 entre coseno así que pongo un paréntesis indicando una multiplicación y aquí adentro pongo su equivalente que sería 1 entre coseno de x y supuestamente me tiene que dar tangente pero tangente es igual a seno entre coseno entonces voy a poner aquí seno de x, coseno de x observemos que aquí tenemos una fracción acá no le voy a poner un 1 para que parezca fracción y la multiplicación de fracciones se hace todos los de arriba y todos los de abajo así que seno de x por 1 me queda seno de x 1 por coseno me queda coseno de x y de este lado ya tenía lo mismo así que con esto ya lo probé que este lado es igual a este lado en este caso tenemos tangente, coseno y cosecante así que el coseno lo voy a dejar igual y esto lo voy a cambiar a sus equivalentes de senos y cosenos tangente entonces sería igual a seno del ángulo entre el coseno del mismo ángulo coseno lo dejo igual pero como aquí tengo una fracción le voy a poner de una vez el 1 abajo no le altero el valor y ya se ve como fracción y en el caso del cosecante es el inverso de seno así que sería 1 entre seno del ángulo que es x y supuestamente esto tiene que ser igual a 1 si multiplicas todo lo de arriba te queda seno de x coseno de x por 1 pues te queda lo mismo entre coseno de x por 1 es coseno de x por seno de x como no importa el factor como los ordene voy a poner primero el seno de x y luego multiplicado el coseno pero no importa el orden de los factores y como tenemos multiplicado arriba y abajo lo mismo se pueden eliminar y lo mismo entre lo mismo es igual a 1 y efectivamente es igual a 1 que es lo que piden que demostremos aquí tenemos secante de x que está multiplicando estos dos términos podríamos multiplicar este por este y este por este sin embargo antes de hacerlo recuerden que esta expresión o el factor que está dentro es igual a coseno de un ángulo al cuadrado esta es esta parte en lugar de tener esto lo podemos sustituir por coseno entonces es lo que voy a hacer van a ver que esto va a facilitar mucho el trabajo entonces primero secante es la inversa del coseno entonces pones 1 entre coseno de x que multiplica y en lugar de poner eso dijimos que su equivalente es coseno entonces voy a poner coseno de cuadrado de un ángulo como aquí esta fracción le voy a poner un 1 abajo supuestamente esto tiene que ser igual a coseno si multiplicas lo de arriba y lo de abajo arriba te queda coseno y coseno recuerden que este exponente al cuadrado significa que tienes dos veces el coseno multiplicado arriba y abajo pues nada más hay 1 entonces como se está multiplicando arriba y abajo tengo 1 se puede eliminar y efectivamente nada más me queda coseno que es a lo que queremos llegar que sea igual coseno de x es igual a coseno de x y ya lo probamos en este caso tenemos la suma de dos cocientes aquí tengo seno y coseno eso no los cambio pero aquí tengo cosecante que cosecante es el inverso de seno ese es el que si tengo que cambiarlo entonces dejo seno de x entre en lugar de poner cosecante voy a poner 1 entre seno de x más aquí pongo coseno de x y en lugar de poner secante que secante aquí sería 1 entre coseno sería x obviamente aquí tengo una división arriba no la tengo tengo un entero le voy a poner un 1 para que parezca fracción voy a poner seno de x entre 1 y coseno para también verlo como fracción le voy a poner coseno de x entre 1 ahora si como se multiplica esto los internos van abajo y los extremos van arriba 1 por 1 pues me queda 1 seno de x por seno de x me queda seno cuadrado de x más 1 por 1 aquí me queda 1 y coseno por coseno pues similar como en este lado ya sabes que una expresión entre 1 es como la pura expresión de arriba y esto entre 1 pues también te queda el puro coseno supuestamente tenemos que demostrar que sea igual a 1 y efectivamente esta es una ecuación que ya conocíamos que es esta, ya la habíamos demostrado así que es cierto, este más este es 1 y 1 es igual a 1 finalmente vamos a probar esta identidad aquí tengo seno, aquí tengo el coseno y aquí la cosecante es la que voy a cambiar cosecante es la inversa del seno entonces voy a poner de este lado uno entre seno al cuadrado de un ángulo porque recordemos que cosecante de un ángulo es igual a 1 entre seno de x si este lo elevó al cuadrado pues este lado también y aquí uno por uno te queda uno y abajo seno por seno te queda seno cuadrado que es lo que escribimos entonces si esta bien la parte de abajo bueno ahora la parte de arriba ustedes dirían, bueno esta en coseno pero yo recuerdo que 1 menos coseno al cuadrado de x es igual a seno entonces mejor lo voy a dejar aquí lo voy a cambiar como seno al cuadrado de x es una igualdad que ya conocía aquí como tengo un entero y aquí una fracción abajo para poderlos dividir le voy a poner un 1 abajo al numerador entonces miraría así si que lo pongo de otro color para que se diferencie cuadrado entre 1 entonces aquí ya divido esto entre esto ya sabemos que uno por uno te queda uno abajo seno al cuadrado por seno al cuadrado se suman exponentes pues queda la 4 y uno entre esto pues queda seno a la 4 de x